Los concejales están trabajando en la presentación de diferentes proyectos para la próxima sesión y el bloque de Cambiemos no es la excepción. Han presentado un proyecto relacionado con personal médico para Magdala. De esto vamos a hablar con la concejal Felicitas Becar Varela, que ya está en línea. Felicitas, buen día. Gracias por atendernos. Hola Andrea, buenos días. Buenos días a todos los vecinos y gracias a ustedes por el llamado. Felicitas, bueno, es así. Contanos qué es lo que proponen a través de este proyecto que han presentado. Bueno, nosotros en realidad el proyecto es una propuesta que surge de los vecinos de Magdala cuando estuvimos visitando a dos en el CEP 14, también ellos entregaron una carta, luego nosotros presentamos un proyecto por lo que les interesaba que nos estemos hablando que es el camino, el acceso a Magdala, que durante los últimos años fue prometido como una obra para ser asfaltada, bueno, en el camino a lo largo de la sección del gobernador Scioli nunca se pudo concretar, desde el municipio también se ha intentado, por lo menos no se le ha dicho a los vecinos que se ha intentado hacer algo y tampoco se pudo concretar, entonces nosotros creemos que este proyecto podría ser posible que no se hubiera gastado esa carta quizás, ¿no?, en su momento. Bueno, además del camino ellos también necesitaban tener un médico estable en la zona y esto que ellos solicitan no es, la verdad que está bueno y es una realidad que ya la tuvieron, ellos ya tuvieron una presencia de un médico en el lugar durante mucho tiempo y hoy no lo tienen más, teniendo en cuenta las circunstancias de que tienen una escuela como la de CES 14, que es un establecimiento que alberga alumnos durante todas las semanas y que además de las familias que viven en Magdala que también se merecen tener a alguien a mano para ser atendidos ante cualquier dificultad, bueno, creemos que es una inquietud importante y es una inquietud que podría atenderse, si realmente hay una gestión integral para realizarla, ¿no?, porque no es solo buscar un médico y bueno, instalarlo, no, hay que dar las condiciones necesarias para que ese médico pueda también interesarse por el lugar. Así que ellos presentaron este, nos hicieron esta propuesta en aquel momento, esta semana estuvieron visitando los bloques y le entregaron a cada uno, o sea, entregaron al Consejo Deliberante una carta firmada por todos los vecinos de Magdala, juntaron como 200 firmas para presentar esta propuesta y bueno, creímos que era necesario darle una, digamos, un camino, una vía más concreta a ese pedido que ellos hacen. Tomamos esto, por supuesto que lo hicimos nosotros, pero lo pudo haber hecho cualquiera de los bloques del Consejo Deliberante porque la nota fue presentada a todos, al cuerpo en sí como cuerpo representativo, ¿no?, de los vecinos que piden que los ayuden a llegar al Departamento Ejecutivo, que es el Intendente, para que esto sea una realidad en algún momento. Entonces, bueno, nosotros solicitamos esto, la alternativa es transmitir la inquietud y que sea una oferta pública porque además necesitamos que las condiciones también sean públicas y necesitamos la transparencia en esta comunicación, en esta intención de querer traer un médico, ¿no?, porque sabemos que Pehuajó cuenta con un montón de profesionales que si le dieran los beneficios que se pretenden ofrecer a uno que viene de afuera, quizás tomarían el desafío de instalarse en Magdala. Digo Magdala como Paso, Madero, también están necesitando algunos médicos ahí, ¿no? Pero, bueno, creemos que es posible, creemos que la alternativa es hacer la oferta pública como hacen en otras localidades, nosotros estuvimos averiguando y en otros municipios hacen este tipo de ofertas públicas donde solicitan profesionales de la medicina, de la salud, del área específica que se está necesitando, hacen la oferta, muestran las condiciones y, bueno, y después reciben, ¿no?, las propuestas y se evalúa. Así que nos parecía importante seguir ese camino y que el Ejecutivo resuelva lo que mejor le parezca, pero, bueno, era como el camino para llevar la voz de los vecinos al Ejecutivo. Bien. Felicitas. Hablando justamente del Departamento Ejecutivo, se inauguró en estos días un edificio que hacía muchísimo tiempo se estaba esperando, como es el centro complementario de Francisco Madero, y allí el Intendente Municipal invitó a que auditen esa obra, a que la gente vea que lo que se dice no es verdad, respecto de que las obras tendrían alguna irregularidad, por decirlo de alguna manera, si bien no lo dijo en esas palabras, pero dio a entender como que no tiene inconvenientes en que le auditen las obras y que, de hecho, lo había pedido al Ejecutivo Nacional, pero no había tenido respuesta. Yo creo que las invitaciones a auditar las obras ya al expresidente le salieron mal, porque las obras fueron auditadas y le dio bastante mal. En el caso de lo inaugurado el otro día, lo que dice el Intendente, es un caso distinto, porque es una obra que viene de hace muchos años también y que, bueno, finalmente se logra, pero porque el dinero estaba, digamos, de alguna manera llega o llegó, pero quizás, lo que no se entiende es por qué tardó tanto tiempo, ¿no?, en hacerse. Porque, evidentemente, si nosotros entendemos que ante un proyecto y un proyecto tiene una obra de determinado plazo de terminación y eso se cumple en tiempo y forma, todos nos ahorramos un montón de plata. Y, además, si eso se hace con transparencia, se logra y se logra en tiempo y se puede seguir adelante. Pero cuando las obras demoran tanto tiempo, se pagan como tres veces. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender que la gestión eficiente y eficaz y con transparencia, que es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo, en términos de no auditar después de 10 años que estamos intentando terminar una obra que ya se pudo haber terminado y pagado de una sola vez, sino hacerlo de entrada, ser transparentes de entrada, mostrar los números, esta es la plata que tengo, dice 10 meses, lo hacemos en 10 meses y somos todos felices porque después podemos seguir trabajando en otra cosa. Entonces, me parece que tenemos que empezar a cambiar el concepto y no pedir auditorías después, cuando todos sabemos que muchos casos no son fáciles de concretar. Y no es que no ha tenido respuesta de la Nación, porque nosotros vimos el pedido de informes que hace el Ministerio del Interior y no ha sido contestado por parte del municipio. Entonces, la Nación no ha tenido posibilidad de concretar algunas auditorías y eso es lo más grave, porque no siempre se puede terminar de auditar todo, porque la poca transparencia que hay logra estas cosas, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ya vemos lo que le pasó a Cristina pidiendo auditorías, le dio casi todo mal, o sea, bastante mal. Por algo hoy está en la situación procesal que está, entonces el kirchnerismo debería llamarse a silencio, y el caso de López, sinceramente, es la frutilla del postre de lo que fue el robo de la plata del Estado de los argentinos, entonces vamos a empezar a hacer las cosas de entrar antes de empezar una obra, empezar a hacer transparencia, es la propuesta que nosotros tenemos. Por eso creemos, y a nosotros se nos ha rechazado el proyecto, en las nuevas iniciativas y en las nuevas medidas legales para poder, ante una obra pública, que la constatación de entrada sea transparente y que los requisitos sean distintos para que nunca más haya corrupción con la obra pública. El Frente de la Hectoria no lo quiso aprobar. Entonces, sinceramente, me parece que hay cosas que tenemos que empezar a pensar para futuro. Nosotros elegimos cambiar, elegimos ser mejores, elegimos una nueva forma de gestionar el país. Hoy está muy difícil la situación para todos, está complicado porque hay que empezar de vuelta y hay que empezar a mejorar en todo sentido, pero primero tenemos que empezar a cambiar la cabeza nosotros. No vamos a seguir con el patoterismo, vengan a auditarme porque sabemos que eso es una falacia que en muchos casos no se puede cumplir el vengan a auditarme, ¿se entiende? Porque la poca transparencia fue tan grande que, bueno, a veces es imposible cumplimiento en la auditoría. Lo que no quiere decir es que la auditoría dé bien, sino que es imposible de realizar. Pero bueno, nosotros esperamos mirar para adelante y esperamos que en este contexto nuevo donde hay un Consejo Deliberante, como vos dijiste, Andrea, trabajando porque estamos todos los bloques proponiendo alternativas, salvo el Frente de la Hectoria que lo único que hace es repudiar acciones del nuevo gobierno como si la cosa hubiera sido perfecta durante los últimos 12 años. Pero no quiero entrar en esa porque la verdad que estamos a 200 años de la independencia argentina y tenemos una esperanza enorme de que todo puede ser mejor, ¿no? Que todo, si realmente nos lo proponemos y decidimos y lo encaramos, todo puede ser mejor. Tenemos que dejar de enojarnos, tenemos que dejar de patalear, tenemos que dejar de llorar por lo que pasó y mirar para adelante. Así que ese es nuestro camino y por eso todo el tiempo conexión con el vecino. Ahora, la semana que viene vamos a estar visitando Chiclana. Hoy volvemos a Magdala por el camino en una gestión especialmente con la gente de Vialidad. Entonces creo que tenemos que cambiar la mirada y nosotros como vecinos también tenemos que empezar a hacernos cargo y empezar a trabajar para mejorar esto, ¿no? ¿Hay alguna respuesta? ¿Hay alguna gestión avanzada en lo que tiene que ver con el acceso a Magdala? Bueno, en eso estamos. Hoy vamos con el director de Vialidad de la región Octava, que es la que se toca acá en la zona de Pehuajó, para ver el estado del camino en sí y ver qué se puede ir haciendo, ¿no? Sabemos que está muy difícil la situación económica para la provincia de Buenos Aires en términos de infraestructura. O sea, hubo mucha desidia durante estos años. Más allá de si hubo robo del dinero o no, hubo desidia. Hubo cosas que se quedaron en el camino y se dejaron sin mantener, sin mejorar. Entonces está difícil, pero creemos que por lo menos algo vamos a poder hacer. Y bueno, hoy vamos a estar yendo a ver eso para llevar la propuesta concreta, para analizar exactamente el estado del camino y ver qué se puede conseguir, ¿no? Qué se puede lograr. Y después lo del médico, bueno, lo mismo. Ojalá se dé, porque estamos convencidos que desarrollando las comunidades pequeñas y descentralizándonos un poco, todos podemos crecer y no es necesario conglomerarnos todos en un mismo lugar, sino que cada lugar pueda tener su desarrollo propio. Hay gente muy valiosa en Magdala trabajando por el pueblo y le ponen una energía, Andrea, que es impresionante el trabajo de esa gente y no se cansan y su sueño está ahí y tienen el objetivo de lograrlo y sinceramente es admirable. Es solo un ejemplo para todos, ¿no? Para ver cómo podemos insistir cuando creemos que algo está bueno para sacarlo adelante. Así que vale la pena darles una mano. Bien. Felicitas como siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Andrea. Muchísimas gracias y saludos a todos. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, allí pasaba.